¿Tiene los ojos en Colombia el mundo? Con la guerrilla y el cultivo de cocaína, bueno el cultivo de coca, la elaboración de la cocaína, se ha convertido en una nación que ya no es popular por un ecosistema bellísimo, por el hecho de que alcanzó uno de los niveles más altos en términos educativos en Latinoamérica, por algo uno de los premios nobles de literatura es de Colombia, eso no es casualidad señores, sino porque además en Colombia se dio el gran debate latinoamericano de la guerra fría, la guerrilla que no pudo nunca aplastarle al Estado, terminó en una negociación, y en segundo lugar, en el ámbito de la participación política, a mí me parece, corríganme, a mí me parece que fue en Colombia que se instaló en Latinoamérica el concepto de conservadores y liberales, fue ahí verdad, para la definición de partido sí. Pero tiene mucho que ver con la literatura colombiana, porque el Gabo es el que más relieve le da eso, por eso, y además la confrontación allá de conservadores y liberales, detona en el Bogotazo del 48 con la muerte de Jorge Eliasen Gaitán, que es el liberal por excelencia de las fuerzas colombianas, y es el próximo presidente seguro, y lo matan en una conjura, lo que genera, como todos sabemos, el alzamiento y la guerrilla, y todo lo que significaron esos días. Pero yo creo que es el lugar donde más afianzado ha estado, en la filosofía política, la confrontación liberal y conservadora. Yo creo que es un asunto más de colorido, partidario, más que doctrinario, o sea, ver Colombia como una fuente doctrinaria, del conservadurismo, porque había un solapamiento con el tema del federalismo y el centralismo en ambas tendencias. No, el liberalismo se cultivó fundamentalmente en Colombia, Perú y Venezuela. Los líderes más emblemáticos de principios del siglo XX, y ya muy entrado el siglo XX, estoy hablando de quizás las primeras dos décadas, de la segunda mitad del siglo XX. En términos liberales, eran de esas tres naciones. Pero procuro quizás provocarlo a ustedes cuando planteo que ahí ese fue el escenario. Y ahora, por tanto, y era para donde iba mi relato, por tanto, eso explica el hecho de que resulte tan sonoro el triunfo de Petro. Pero tiene algunos tintes adicionales, como el hecho de que, primero, la primera mujer colombiana vicepresidenta, pero no es la primera mujer colombiana vicepresidenta, es la primera negra vicepresidenta. Ella simboliza toda la exclusión. La primera mujer, oye, ecologista, porque a pesar de ser joven, se casó con el ecologismo. Y en términos simbólicos, una jodida madre soltera que salió preñada a los 16 años. Sí. Con dos, huyendo de un lado para otro. Pero fíjate que en Colombia hay unos matices que pueden más o menos ilustrar que es un país que tiene una ala liberal muy profunda también. Tiene probablemente la constitución más avanzada del continente. Sí. Y lo hizo en el año 91. Porque el pensamiento, el nivel educativo de Colombia ha sido altísimo. Ah, es decir, la institucionalidad colombiana. La institucionalidad colombiana ha sobrevivido a todos los avatares de la guerrilla, al constitucional de allá, a la justicia. Yo quiero decirle un dato que ustedes nos tocan. Colombia es el país de América donde está la mayor presencia norteamericana. ¿No? ¿Siete bases militares? Oye, ¿sabes son siete bases militares? Sí, pero eso es... No. Fundamentalmente. Pero como sea y por lo que fuera, la guerrilla y el centro de producción de drogas del mundo, principalmente ubicados, ellos trabajaron contra la guerrilla, pero no contra el centro de drogas. Bueno, cuando la guerrilla se desmoviliza, la droga se dispara un 200%. Dice la ONU, no nosotros. El problema es que el triunfo de Petro, más allá de los Estados Unidos que tienen 20 o 30 o 40 años, o del tema de comunismo que tiene 50 o 60 años, es la primera vez de un candidato totalmente fuera del sistema que nunca estaba supuesto a llegar y rompe el binomio de conservador-liberal, lo barre a todos al mismo tiempo. Pero ponle un ching de la pandemia ahí. Porque la pandemia acabó con... Pero le pongo también la saturación de un sistema, porque independientemente, ni conservadores ni liberales se decidieron nunca atacar las bases de sustentación del modelo extractivista agrario colombiano. Todo lo contrario, lo reforzaron. Pero hay algo que tú mencionaste... Valoren a toda América Latina. Lula va a ganar. Sin duda. En Chile ya ganó un profundo representante auténticamente de izquierda. Y en Colombia, que parecía el centro conservador más estable... Hoy Honduras, con la esposa de Zelaya. ¿Qué dice la esposa de Zelaya? Que ella quiere refundar a Honduras. Pero tú decías... Tú te encuentras que hay una corriente en América Latina también. Eso es definitivamente así. Pero tú decías algo que también es importante tomar en cuenta. El peso de los medios de comunicación. Ay, ay, ay. Todo el sistema comunicacional oficial, formal, en contra de Petro. ¿Qué papel pudo eso también jugar? ¿Qué influencia pudo...? ¿Qué influencia pudo además tener? No, para quizás restarle votos al mismo Petro. Sí, pero ya en el modelo de comunicación de hoy, ese control... Pero de todas maneras... Ese por se no funcionó. Pero de todas... No, funciona. Porque si no, ellos no renunciaran a ese modelo. Sí funciona. Lo que pasa es que tenemos... Hay alternativa. Ahora, en el caso de la elección de Petro, hay un tema interesante para América Latina. Si partimos de lo que fueron o lo que han sido... Las salutaciones que los presidentes han enviado a Petro. En la mayoría de los casos, he notado que todos hablan de la unidad latinoamericana, de la integración latinoamericana. Es decir, ellos ya están configurando lo que es... No, 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 es una frase de ella. Bueno, yo no creo, no creo, no creo. Lo que yo estoy escuchando desde hace... Es que no es hecho lo que está ocurriendo. No, porque yo no estoy hablando de la Gran Colombia, ni el enfoque de Bolívar. ¿Quieres que te diga una cosa? Perdóname que te contradiga. ¿Quieres que te diga una cosa? Una sugerencia. No te lleves de las frases hechas de los gobernantes latinoamericanos, porque tienen poca creatividad. Dicen todas las mismas mierdas desde hace 100 años, 200 años. No tienen creatividad. No, y es que no es homogéneo el proceso. Bueno, yo agradezco tú... En Argentina va a perder la izquierda. Barrida va a perder. Fernando va a perder. Agradezco el consejo. Barrido, en Uruguay perdió. Agradezco el consejo. O sea, que no es homogéneo el proceso. Pero de que hay una corriente muy marcada en América Latina a destacar una tendencia política en el estado de los gobiernos latinoamericanos. ¿A la unidad? No, no estoy hablando de unidad. Estoy hablando de una tendencia electoral que ha terminado con éxito, dándole el gobierno a tendencias políticas progresistas y de izquierda. Y ya no vamos. Sí. Pero tú sabes por qué. Si eso es un hecho es porque el discurso también es un hecho. Tú sabes... No, porque ellos lo que están hablando de unidad no están hablando de la causa real de esa tendencia. ¿Tú sabes cuál es la causa real de esa tendencia? ¿Tú quieres que te diga cuál es la causa real de esa tendencia? Que Latinoamérica es el subcontinente más desigual del mundo, del universo. Bueno, pero es una razón política. No, no, no. Pero no es una frase hecha. Cuando la gente mira hacia la izquierda, hacia la alternativa, lo que está es desahogando la frustración que le genera el modelo en que viven. Síguenos en las redes sociales. Búscanos arroba sol 106.5 FM. Lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.